El gran clásico del fútbol español está ganando el Barcelona gracias al gol de Neymar. ¡Ojo! ¡El travesaño! ¡El remate Benzema! El centro desde la izquierda, remató Karim Benzema. Estrelló la pelota contra el larguero Axel. Bueno, el Madrid, eso que decíamos del ciclón, se ha retardado unos minutos. Tuvo un ligero impacto el gol en contra, pero ya se ha rehecho el conjunto de Ancelotti. Sin desequilibrio por la banda izquierda, sensacional esa acción de centro para Benzema. No es nada fácil el primer remate, está con el cuerpo orientado hacia...